muy buenas a todos y bienvenidos a desde dendrobates deciros antes que nada que cualquier duda que tengáis cualquier propuesta que tengáis me la escribáis en los comentarios que voy a intentar resolver lo mejor que pueda siempre desde la experiencia sé que hay muchísimos vídeos ya en internet sobre las dendrobates sé que hay muchísima información pero yo he tenido muchas dudas a lo largo de mi experiencia en los años que llevo con esto y esas dudas no me las ha resuelto internet sino la experiencia entonces yo voy a intentar resolver esas dudas a ver si vosotros tenéis las mismas dudas que yo y os puedo ayudar en este en el comienzo al hobby o en el desarrollo vale entonces dicho esto si os gusta mi contenido darle a me gusta suscribiros y seguiré subiendo vídeos y nos seguiremos viendo y aprendiendo juntos vale dicho esto vamos con el vídeo bueno pues ya estamos aquí y lo que os quiero hablar en este vídeo es sobre el fondo del terrario vale normalmente lo que lo más sencillo y lo que suele proponer la mayoría de gente es un fondo de arlita la arlita o arcilla expandida vale que son unas bolitas así chicas bueno las hay diferentes tamaños pero son unas bolitas que bueno que se ponen en el fondo y te ayuda digamos a elevar el terreno y digamos que ahí se acumule el agua que va drenando del sustrato de digamos de la lluvia del sistema de lluvia que tengáis instalado vale yo no estoy de acuerdo con ese fondo porque no lo considero adecuado y os voy a explicar el porqué cuando nosotros tenemos el fondo de arcilla eso está continuamente en contacto con las diferentes capas que tenemos en el fondo vale nosotros en el fondo solemos tener una capa de una capa de arlita una capa de un estropajo o un material drenante que digamos separe lo que es la arlita del sustrato principal siempre algo que sea drenante obviamente para que no se vaya a quedar el agua estancada y el sustrato arriba que puede ser fibra de coco turba rubia una mezcla corteza de pino eso ya cada uno un poco a gusto y en base a experiencia ya hablaremos también de eso vale y bueno como decía no estoy muy de acuerdo con ese fondo de arlita porque al estar en continuo contacto con todas las capas todo el agua que se queda acumulada no termina de drenarse bien siempre el sustrato está más empapado de la cuenta porque porque siempre están muy en contacto vale y qué pasa con eso que toda el agua que se acumula en el fondo que tiene bacterias de las heces y todos los digamos lo que se descompone en el terrario va cayendo abajo y eso al final que se traduce pues en unas enfermedades para las ranas a la larga pueden ser hongos porquerías varias porque eso no está aireando bien se está estancando el agua y no está provocando un ambiente bueno para para la vida que propongo yo pues propongo un fondo vacío un fondo sin nada como el que yo tengo aquí que esto lo tengo yo tapado con la cinta está como veis aquí hay un poco de agua acumulada esto es un fondo que yo he hecho no lo inventado yo esto lo podéis ver en más en más vídeos o más sitios no soy el único que lo ha dicho pero bueno es lo que en la experiencia a mí me ha dado mejor resultado vale entonces es un fondo que yo hago yo utilizo los típicos separadores de acuario estos de plástico les pongo unas patitas con los mismos separadores los recorto y le pongo las patitas y ya arriba pongo el estropajo y pongo el sustrato esto que pasa pues para empezar que esto ocupa mucho menos es vacío todo lo que sea vacío cuanto menos cosas haya mejor porque se airea y ocupa mucho menos volumen que la lita lo de la lita se llena antes porque gran parte de ese volumen lo está ocupando la lita entonces esto va a tardar más en más en llenarse no va a estar el agua en continuo contacto con el estropajo y con el sustrato y va a propiciar que haya un mejor ambiente en el terrario y que se eviten enfermedades que el sustrato esté menos mojado etcétera etcétera entonces creo que la opción correcta sería esta sé que mucha gente lo hace con la lita porque también es lo más rápido pero creo que a la larga esta opción es la mejor y bueno si opináis igual si no opináis igual ponedlo en los comentarios estamos en contacto intercambiando opiniones y seguiré subiendo vídeos si os gusta dicho esto me despido y espero que os haya gustado adiós